las canciones que estamos con ustedes con todo el cariño del mundo si no, no nos va a alcanzar y nos van a echar roncos de la comisión continuamos a luz, véanlo rápido, vámonos para toda la gente que nos está acompañando la gente que se encuentra hasta allá al fondo la gente que está pues por ahí comiendo algo buen provecho, nosotros continuamos con más música vámonos, recordar a volver a vivir un temita precioso de los señores de Monterrey, Nuevo Unión, compandado por el señor Vigilio Canales con los compañeros de Viento y Sol te prometo que el domingo para la realidad que tú sabes entramos a la iglesia para los ojos a mi lugar llévalas vestido blanco y por sobre tus manos de orgullo estará llorando tus padres con los señores de Monterrey, Nuevo Unión, compandado por el señor en la iglesia con los señores de Monterrey, Nuevo Unión, compandado por el señor Es el corazón de mí Enamorados Enamorados